Bueno, vamos a ver cómo se trata este sponsor especial, particular, que tiene el Barcelona. Me vuelven loco. El otro con el chino y este con el sponsor especial. Pero fíjate, mirá, te están sacando la lengua atrás, mirá. Ah, pero estos son los K. Este tocando blues. Después de vos sos el que decís que la noche hace mal. Mirá cómo están los chicos, bien. ¿Viste? Son los sponsors. A ver, dame el spot, dame el spot. Te doy el spot de los Rolling Stones, sponsor del Barcelona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que trae, que es medio yetatore ¿Quién? Mick Jagger ¿Key Richard? No, no, Mick Jagger aparece y pierde el equipo que es No, pero es un capo Esto era todo principio y final, ¿no? No, 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 fíjate lo que pasa acá con ¿De Mick Jagger o dónde vamos? A Sarmiento de Junín, San Lorenzo La Reserva, pero lo peor de todo Escuchá, no, escuchá esta historia No, no, no El de la derecha es de San Lorenzo Y el otro tiene la camiseta de San Lorenzo también ¿Jugó San Lorenzo con San Lorenzo? No Jugó San Lorenzo con Sarmiento de Junín Pero, escuchá, volvemos Un baño de realidad Le robaron toda la ropa A Sarmiento de Junín No, 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 empezá de nuevo Le robaron a la tercera De Sarmiento de Junín la indumentaria Entonces, ¿qué hizo San Lorenzo? Jugémoslo el partido Yo te doy la ropa suplente, que es blanca No, me hiciste desabrochar la corbata Pasamos de los rollings, todo El tipo, pero, por un momento El otro vende la camiseta Y a este le robaron la camiseta Le robaron todo Pantalones, media, todo ¿Y qué jugaron con la misma camiseta? La utilería No, jugaron con la suplente No, no Pero se lo prestó Un buen gesto de San Lorenzo Ganó San Lorenzo 6 a 0 Le zafanaron todo Ahí está ¿No ves que San Lorenzo contra San Lorenzo? Lo tenés ahí No, no, no Esto es argentino Esto es argentino Y bueno Vos querés un pasaporte ¿Hay algo más? Sí, el Kempes El Kempes El Mario Kempes va a ser remodelado Se anunciaron las obras Qué lindo que es Esto es Es un estadio que ya se remodeló Para la Copa América Última Que se hizo en la Argentina Y quedó muy bien ¿Hace mucho que no hablas con Kempes? Hace poco Hace una semana Me encantaría hablar con Kempes Bueno Me gustaría hacer una entrevista con Kempes Bueno, dale Dale Hace una semana No, no, no No solo por la nostalgia del Mundial Sí Porque es un hombre que Intacto Su trayectoria Me dijo algo conceptual Ah, decímelo En mi época Con Leopoldo Leopoldo Luque Estábamos bien Claro Ahora necesitás 2-9 La selección está bien Que juegue con 2-9 Necesitás 2-9 Uno livianito Y uno grandote Me gustó Me gustó Me gustó A Menotti hace mucho que no A Menotti hace rato que no lo veo